bueno muy bien entonces ahora el tercer punto la línea en el cielo de esto hemos sufrido todos los fotógrafos panoramistas mi estimada entonces vamos a ver de qué se trata tú tienes acá tu fótico y si nos fijamos en dónde fue que la vida y se me perdió aquí a tu derecho bueno esto es un efecto que ocurre y que nos ha ocurrido a todos y que es muy visible sobre todo en el cielo porque se produce porque cuando editas la foto pueden ocurrir varias cosas tú metes la fotografía aquí rectangular vamos a coger alguna este es callo cangrejo en colombia entonces tenemos un cielo tal y probablemente uno puede empezar a colocarle capas entonces en una capa de pronto aumentas la disminuyes el contraste aumenta la luminosidad haces cualquier cambio de pronto en una en un cambio por acá tú decides aclarar esto un poquito más entonces vienes acá y puedes tratar de hacer esto vamos a disminuir en la luminosidad y de pronto entonces empiezas a jugar con los famosos pinceles y entonces tú empiezas a hacer el cambio acá tal y en medio de eso ya dañaste la continuidad que hay entre entre esta parte y esta de acá como nos damos cuenta que pasa que si hacemos esto vamos aquí donde dice filtro otro desplazamiento entonces con esto yo puedo desplazar la fotografía de un lado para otro sin desplazar desplazar el centro y entonces vengo acá y efectivamente aquí nos ha quedado la famosa raya que en este caso no quedó en el cielo pero quedó acá eso sucedió por haber realizado un cambio en una parte pero no necesariamente y ojo con esto se esa raya en el cielo aparece porque tú hayas pintado con pincel o o hecho una reforma en uno de los bordes no necesariamente yo me he dado cuenta lo que pasa es que ya posiblemente en photoshop no en las nuevas versiones de photoshop no suceda que a veces yo hacía un cambio genérico o sea que llegaba y hacía un cambio a toda la fotografía fíjate que en esta aquí te das cuenta que este cambio está aplicado a toda la imagen y es muy y me era muy común que ese cambio a ver a pesar de haber sido hecho a toda la imagen cuando ya la exportaba se veía es esta raya del cielo en un lado y en el otro bueno entonces en cámaras si buscas por la palabra canvas vas a poder llegar a descargar este plugin que se llama photoshop extended canvas plugins y con un script y aquí tenemos entonces esto hice pues un tutorial de cómo instalarlo entonces qué es lo que hace este este script te permite extender el canvas esto es que te genera como una duplicación de la fotografía donde tienes la continuación de la foto a este lado derecho y al lado derecho y al lado izquierdo entonces ahí teniendo ya esta foto así totalmente extendida ya puedes hacer los cambios y luego de que ya tengan los cambios hechos en toda la fotografía le dices reducir canvas a través de este menú que aparece acá y él te vuelve y te recorta y te dejala aquí rectangular así entonces con eso estás asegurándote que no te va a quedar raya porque porque como photoshop ya tiene un canvas extendido entonces él no va a tener problema aquí en el borde de cálculo de cambios de luminosidad que es lo que produce que esta parte no coincida con esta de acá al tenerlo extendido ya no tienes ningún problema y esta es la la solución una de las soluciones pues más fáciles que hemos encontrado a la hora de evitar esa bendita raya de cielo súper chévere esto es lo conocías no 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 de hecho sigo mucho en la página de camaradas pues hay muchos aportes tanto tuyos como de la comunidad pero no ese en particular no lo había visto me parece súper claro y es que camaradas está lleno de material a veces lo que sucede es que como el formato que tienes formato de foro entonces realmente uno entra y como a preguntar a responder de pronto algunos hacen como el monitoreo y tal pero si es muy bueno que estén entrando frecuentemente para que puedan revisar las preguntas que han tenido otros porque esa es una manera muy inteligente de aprender de ir subiendo el nivel y dedíquenle a la semana una o dos horas a estar viendo en camaradas temas viejos porque de verdad esa es una manera de aprender muy interesante y gratuita que no se hagan y gratuita